Estuvimos en el Centro de Estudios de Cosmitología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Se completa el cupo y ahí nomás ya empieza el curso. Estamos a full acá en el Centro de Estudios y ahora vamos a ver imágenes del curso de Masajista Profesional que inicia un nuevo grupo porque ya está saturado este grupo, ya se llenaron los cursos y arrancamos el día 17 de febrero, miércoles 17 de febrero a las 17 horas con un nuevo grupo del curso de Masajista Profesional. Un curso que tiene mucho cariño y es muy especial por el título que otorga acá justamente. Exacto, somos sede de la Asociación Argentina de Masajistas, entonces todos los cursos están avalados por dicha asociación. Profesor José Escalante, ¿todo listo para el curso? Todo listo, acá estamos arrancando el 2016 ya, gracias a Dios con mucha gente de nuevo para este curso. La promoción que estamos haciendo ahora es la del grupo de los miércoles de 17 a 20 horas, es un grupo que se arma ahora y que va a durar todo el año, va a tener una duración de 9 meses, va a comenzar de 17 a 20 horas. ¿Qué van a aprender en todo este tiempo? En este curso van a aprender las reglas básicas del masaje, van a tener todo un contenido teórico donde se va a hablar de anatomía fundamentalmente, las partes del cuerpo, los músculos que integran, cómo funcionan cada uno de esos músculos para generar los distintos movimientos y las alteraciones que pueden tener para poder brindarle una relajación total a la persona que necesite de un masaje. ¿Qué espera de estos alumnos? Espero que sean profesionales exitosos. En el próximo programa que vemos, Jenny. Sí, vemos el curso de Podología Integral, entonces eso es lo que vamos a ver y realmente cabe destacar, como siempre aclaro en todas mis apariciones y notificaciones en las redes sociales, nosotros no abarcamos la profesión de ninguna otra área de la salud, es más, podemos trabajar conjuntamente con el profesional médico, kinesiólogo, licenciados en nutrición, todo eso hace que este trabajo sea integral y de pleno respeto a los demás profesionales.